Voy a empezar diciendo que el primer antecedente que aparece en la literatura son datos de un estudio que toma el periodo de 1980-1995 en Estados Unidos y donde ve que de más de 1.400 trasplantes, 11% han sido en forma preventiva, van a ver preventivo, van a ver anticipado a lo largo de toda la charla. Este estudio mostraba, evaluaba sobrevida y cuando se compararon estos dos grupos veían que los trasplantes que se realizaron de forma preventiva tenían un menor cantidad de anticuerpos y de panel y menor cantidad de transfusiones. Vieron que como resultado tenían menor DGF y que por supuesto eran más de donante vivo. Y una cosa interesante que aparece solamente en este estudio es que tenían mayor rechazo agudo, dato que no se va a repetir prácticamente en ninguna parte posterior. Cuando evaluaron sobrevida, que era el objetivo de este trabajo, vieron que todos los donantes, tanto fallecidos como vivos, la sobrevida del receptor era mejor, del grafio era mejor en el donante preventivo y cuando se desagregaron en donantes cadavéricos y donantes vivos, lo que se observó fue que también la sobrevida era mejor, con una creatina media similar para el donante fallecido y que inclusive cuando ustedes saben que las curvas ahí se cruzan un poco, la diferencia no llega a ser muy diferentemente estadística, pero que ahí se observa la diferencia y en donante vivo era abrumadora la diferencia con esta frase al lado que a 10 años solo se había perdido un injerto. Los comentarios de este artículo eran que estudios previos no habían podido demostrar una mejor seguridad del cadavérico y trataban de explicar el rechazo como algo de menor o de menos adherencia por parte de los pacientes, por no haber sufrido la diálisis. Esto es un elemento que se utilizó mucho y que aún hoy se sigue discutiendo, yo siempre hago el paralelismo con el trasplante hepático por hepatitis fulminante, donde el paciente un día está bien, un día está en coma y al otro día está trasplantado, entonces todo sucede en un momento donde no hay una vivencia previa a la enfermedad y probablemente el desafío para esos pacientes como para estos que no sufrieron la diálisis sea la adherencia al tratamiento por no haber tenido la experiencia de lo que significa o de lo que significará volver al tratamiento de diálisis. La mayor panel, por supuesto, se explica por mayor transfusiones y ya aparece un tema de costo, claro, los pacientes que no dializaban no tenían el costo que implicaba la diálisis y cuando se planteaba el dilema ético no encontraban ninguno del donante vivo y sí planteaban algo de la posibilidad de retrasar a aquel que ya está anotado iniciado al diálisis cuando compite con alguien que no dializó nunca. Más acá en el tiempo se hace un análisis de entre el 88 y el 98, esto es un análisis un poquito más, si bien el retrospectivo es bastante específico ya que evalúa a todos los donantes de los cuales sus dos riñones, uno había ido a un donante, a un receptor que no dializaba o que había dializado por seis meses y el otro a un receptor de más de dos años. Esto sacaba el efecto para hacer la estadística después del donante, como era el mismo donante no había problema. Se hizo solo en receptores adultos y no se aceptaba el cero mismatch y los endpoints fueron para soler injerto y paciente. De nuevo en la evaluación de los dos grupos veíamos que los receptores tenían menor pico de PRA, lo de preventivo estoy diciendo, y eran algo menores, tenían por supuesto mucho menor tiempo de diálisis por la lógica de la evaluación y tenían más afroamericanos. Y en cuanto a resultados, tenían menos DGF y ya acá empieza a aparecer menos rechazo y esto se mantiene atrás de toda la historia. En este análisis donde estos receptores tenían mayor cantidad, mayor edad y mayor afroamericano, cuando se hace un multivariado y se desagregan y se igualan esos factores, se ve una excelente diferencia, importante diferencia, entre los pacientes que dializaban de 0 a 6 con respecto a los que dializaban de mayor de dos años. Cuando se desagrega el análisis por pacientes en cuanto a preventivo y pacientes que han utilizado al menos un mes, hasta seis meses, se ve esta clara diferencia, tanto para donante vivo, con que el mejor era el preventivo y después a mayor tiempo se va empeorando la sobrevida, y en el donante fallecido pasaba exactamente lo mismo. Es interesante ver estos dos gráficos porque cuando uno mira los dos gráficos, los pone y los compara, le traza una línea y ve... ¿Perdón? Sigo. Y ve que el único paciente que anda mejor que un donante fallecido preventivo es un donante vivo preventivo. Después, el donante fallecido que se hizo en un paciente sin diálisis es mejor que cualquier donante vivo. Esto es muy interesante, este dato es muy interesante. Esto lleva ya a recomendaciones, ya para el 2008, de presentarnos como médicos ante pacientes ofreciéndoles las tres opciones, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal anticipado para hacer un trasplante de este paciente. Esto es una recomendación que vamos a ver a través de la historia cuánto la cumplimos. ¿Cuáles son las razones por las cuales esto funciona mejor? ¿Qué justifica una mejoría? Bueno, se han hecho algunos estudios, pero es muy interesante ver este análisis de avecasis donde muestra el estado funcional del paciente. Fíjense en la línea azul, cómo el estado funcional decae cuando el paciente va acercándose al inicio de diálisis y se va recuperando un poquito a medida que va estabilizando su diálisis para volver a caer cuando se trasplanta y volver a recuperarse. En el paciente del trasplante preventivo, esta caída justo en el nivel, como fue el otro, de la diálisis es mucho más baja y ya después se mantiene en forma estable. ¿Esto qué quiere decir? Que su calidad de vida, la visión del paciente era mejor y el estado general era mejor que el don al paciente que diálisis. Las otras causas podían ser la malnutrición, a la cual aparecían los pacientes de diálisis con un estado inflamatorio crónico y alteración en el sistema inmune, el incremento de sustancias proinflamatorias y prohaterogénicas que incrementan eventos cardiovasculares con homocisteína, mayor PCR, mayor lipoproteína y mayor producto de glicosilación y menores comorbilidades. Además se evitan cuando uno va a hacer el acceso vascular, el riesgo que implique las infecciones que tienen los vasculares, hay mejor selección del candidato y hay un menor rechazo, se cree fundamentado el incremento de proliferación de hidroditos T que tiene el paciente de diálisis y los efectos inmunomoduladores que esta produce y los mejores resultados se mantienen aún después de ajustar las diferencias demográficas y clínicas entre los pacientes. En la historia de Estados Unidos este estudio, este trasplante fue ganando adeptos y fue creciendo, pero cuando uno analiza un poco más profundamente a quién se estaba trasplantando, se vio que iba increyendo el filtrado glomerular a la que los pacientes llegaban al trasplante. Fíjense en el gráfico a la derecha, las rayas negras como fueron creciendo y esto mostraba, con un filtrado más de 20, a un efecto entre el 1995 y el 2009, del 23 al 34% de crecimiento, pero con un filtrado que había ido desde 9 hasta 13.8. Y entonces la pregunta fue cuál es el momento ideal para trasplantar a un paciente. Acá aparece un estudio que tiene la idea de evaluar esto porque en su introducción plantea este crecimiento del filtrado y va a revisar las mejores evidencias para los trasplantes anticipados. Para eso toma este estudio de diálisis. Este estudio de diálisis es muy importante, es un estudio que se llama IDEAL, que es Iniciation of Dialysis Early or Late, y que en forma aleatoria decidió poner a pacientes en diálisis, con un filtrado entre 10 a 14, o otro grupo con un filtrado entre 5 a 7. 305 en un lado, 186 pacientes en otro, los que iniciaron diálisis con un filtrado más alto, el resultado fue, tuvieron una media un poco más alta, que fue por síntomas, y que lo iniciaron más tardíamente, fueron los que iniciaron la diálisis a 6 meses. ¿Qué pasó con este estudio? Este estudio demostró que la mortalidad, los eventos adversos y la calidad de vida era igual, y lo que sí demostró es que los pacientes que habían iniciado antes tenían más costos en diálisis. Tomando esto, aparecen estudios evaluando el trasplante durante vivo, pero este mensaje de este primer estudio decía que había que valorar el riesgo específico que era asociado al trasplante preventivo. O sea, estoy poniendo en riesgo, antes de tiempo, de mayor morbilidad, de mayor riesgo perioperatorio, y de mayor riesgo infectológico por inmunosupresión. Estos riesgos y costos de someter al paciente a antes de lo que sea necesario, es lo que vamos a ver ahora. Y el primer estudio que aparece, este estudio de Aquina, que divide a los pacientes que se trasplantaron con este trasplante anticipado, en un grupo que tiene menos de 10 disfiltrados, uno que tiene entre 10 a 14, con 9, y otro que tiene más de 15. Tomando el grupo 1 como referencia, no encontraron diferencias significativas en cuanto a pérdida del injerto y muerte. El otro estudio que aparece aquí, es el estudio de Grams, este es un estudio de registro, tiene más de 19.000 pacientes, y lo que ve es que la sobrevida es la misma a cualquier tipo de filtrado. O sea, de 10 o hasta 20, o mayor de 20, la sobrevida del paciente y del injerto era la misma. Este es un estudio que es descriptivo, que no tiene en cuenta algunas consideraciones clínicas, pero que tiene el valor del número. Este estudio además agrega que los pacientes que tenían un filtrado entre 15 y 20, tenían un riesgo mayor de muerte que los otros, y esta diferencia era significativa. La Luz la vino a poner un estudio de este año, un estudio de este año donde examina resultados de pacientes injertos, en pacientes que reciben un trasplante anticipado en diferentes niveles de función, que trata de definir un rango de filtrado al cual el trasplante proporciona mejores resultados, y clasifica a los pacientes en un trasplante anticipado temprano, lo llaman early ellos, y el tardí. Este estudio es el ENE 2010 a marzo de 2019, se publicó este año como les dije, excluye a los pediátricos y a los multiorgánicos, y más de 26.000 receptores, divide en dos grupos de filtrado, más de 19 y menos de 19, pero el de menos de 19 lo subdivide en tres grupos, 15 y 19, 10 a 15, y menos de 10. Tendiendo en cuenta que el más de 19 es la recomendación de cádigo para referir al trasplante, y la menos de 10 es la recomendación de cádigo para iniciar la diapositiva. Los estudios además se dividieron por estas variables que están acá. Que lo primero que observa este estudio, que en realidad el trasplante anticipado había crecido, pero que la relación, esta la raya azul del early, esta la raya azul del no early sería del no temprano, y esta es la relación, se mantenía alrededor, o había bajado al 8%, o sea que había bajado al 2018, recuerden que los datos que les mostré eran anteriores, al 2018 creo que estos datos empezaron a mostrar que no era tan importante trasplantarlos en forma temprana, pero sin embargo había pacientes para hacer análisis. ¿Y qué análisis aparecieron? Bueno, aparecieron el síndrome de DGF, como siempre, y la DGF se vio más importante en el filtrado bajo, y por supuesto en el antecadavérico, no encontraron diferencia en los rechazos, y cuando empiezan a analizar la sobrevida, ven que el filtrado, el injerto, el filtrado mayor de 19 a 5 años, tiene una peor sobrevida, y esto es estadísticamente significativo. Y ya pueden decir que el rango mejor que encontraron era de 10 a 15. Cuando desagregan por donante vivo durante cadavérico, si bien las curvas no se ven tan bien, esto se mantiene, y a la derecha vamos a ver el riesgo sobre el filtrado mayor de 19 contra los otros tres grupos, que los otros tres grupos no tienen diferencia de mortalidad. Pasa lo mismo en el caso de la sobrevida del paciente, y acá también la diferencia es significativa, y el desagregado entre donante vivo y cadavérico también es significativo. El análisis vale la pena analizar qué grupos entraron acá, qué tipo de pacientes entraron al trasplante preventivo, y sorprendentemente aparecen, no sorprendentemente, pero es una cosa para analizar, aparecen los diabéticos y los retrasplantes. Y un poco la inferencia que hacen los autores, es decir, bueno, si a lo mejor estamos poniendo pacientes diabéticos y retrasplantes antes de tiempo, eso puede ayudar a la peor mortalidad. Es una inferencia en realidad. Claramente el punto de partida para que estos pacientes lleguen al trasplante es la derivación del nefrologo. Me pareció reinteresante traerles estos datos que dicen que si no llega al nefrologo el trasplante no se va a hacer, esto ya lo sabemos, que si llega tarde tampoco se va a hacer, que en el 2015 el 25% de los pacientes, estos son datos de Estados Unidos, nunca habían visto al nefrólogo, y que entre los pacientes de estadio 4 a 5, el 68% habían visto al nefrólogo, pero en los 22 habían visto al médico de atención primaria. Esto es una pelea que yo tengo, es una pelea personal, una opinión que nadie me apoya, en realidad decir que a lo mejor los nefrologos tendríamos que empezar a ver pacientes que están derivados hoy de 1 a 3 al área, a los pacientes, a los médicos de atención primaria, a lo mejor lo tendríamos que estar viendo nosotros, ya que muchos de estos pacientes se pierden, y si nosotros recordamos las estadísticas argentinas, la etiología de ingreso de diálisis en nuestro país, sobre nuestros 30.000 pacientes que dializan de forma actual, son 65% diabetes, nefroangioclerosis y desconocida. O sea, un grupo que cumple una condición, y es que la que yo digo siempre, en algún momento de su vida, si hubieran visto a algún especialista, podrían haber sido o disminuida su evolución o detenida. Esta derivación temprana al nefrólogo fue también evaluada por este trabajo, que es un estudio también retrospectivo, que va de 2010 a 2014, y que aparecen pacientes trasplantados antes del inicio de diálisis y trasplantados después del inicio de diálisis. Y los trasplantados después del inicio de diálisis analizan los que fueron inscriptos antes de dializar en la lista de espera y los que se agregaron en lista de espera después de iniciar la diálisis. Muy interesante ver este trabajo porque de 288 pacientes trasplantados, 44 fueron anticipados, 189 fueron no anticipados, y cuando uno mira esto, se trasplantaron 19 con durante el cadavérico y 25 con durante el vivo. Pero lo que está mostrando acá, que los que fueron adoptados en lista sin iniciar diálisis, se trasplantaron con durante el cadavérico 36. O sea que, de todos los pacientes que se anotaron en diálisis sin iniciar, en lista de espera, sin iniciar diálisis, solo el 47% logró trasplantarse con durante el cadavérico. Y este es un número que no está ni bien ni mal, es un número para saber y para poder informar y para poder tomar acciones, de decir, ojo, si vos te notas en lista de espera, te va a pasar esto a la mitad de la posibilidad, tener la mitad de la posibilidad, o menos, de trasplantarte antes de iniciar la diálisis. Otra cosa importante que aparece en este trabajo es que se trasplantaron pacientes que iniciaron la lista de espera sin iniciar diálisis y después se trasplantaron con durante el vivo y fue ya iniciada la diálisis. O sea que, este paciente perdió la chance de tener un trasplante anticipado. Paciente que se anotó sin iniciar diálisis y le aparece el trasplante con donante vivo después de haber iniciado la diálisis. Esto también es un tema para tener en cuenta porque muy probablemente haya sido un tema de no información en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Cuando uno mira el filtrado glomerular con el que se trasplantaron estos pacientes en los donantes cadavéricos, el filtrado fue más alto en los que asociaron con el trasplante preventivo. Y cuando uno mira la sobrevida de estos pacientes no hubo diferencias significativas. ¿Qué pasa con la calidad de vida de estos pacientes? Es sorprendente, pero no hay muchos trabajos de calidad de vida con respecto al trasplante preventivo y trasplante no preventivo. Este estudio, si bien es chico, tiene 12 pacientes de un lado y 20 del otro, se hizo y es interesante ver que cuando uno mira en el SF36 el basal y a los 12 meses, lo que ve es una mejora en toda la percepción de la calidad de vida a favor del trasplante no preventivo. No, ven en una hojita, en una bolsita. Y esto es bastante interesante porque uno venía pensando, bueno, la calidad de vida. No, yo creo que es bastante lógico que aparezca esto porque en realidad este paciente está sufriendo esta sensación de mayor cuidado de su salud que habitualmente la sufren en la diálisis, él está sufriendo del trasplante. ¿Cómo se explica esto? Bueno, muchos pacientes no eran conscientes de su enfermedad y muchos no se sentían enfermos, las visitas frecuentes post-trasplantes pueden ser un problema, jóvenes que en realidad se trasplantaron porque sus padres decidieron que se trasplante, chicos que pensaban que tenían dudas sobre la necesidad del trasplante y claramente ahí volvemos a plantear de la información de riesgos y beneficios y de la educación preoperatoria antes del trasplante. Antes de meterme en lo que pasa en Argentina me pareció interesante entrar en los aspectos bioéticos de los trasplantes cadavéricos. No, no porque los trasplantes vivos no tengan el aspecto bioético que lo vamos a nombrar también pero creo que lo más importante es rescatar esto de qué pasa si yo incorporo pacientes sin dialisis en la lista de especiales. Esto hay un paralelismo que se hace con lo que se llama la tragedia de los comunes un artículo de Harding de 1968 este artículo hablaba de los conflictos de interés de lo individual y del uso de bienes comunes y es una metáfora basada en pastores que tienen ovejas en un campo y que si un pastor ponía más animales tenía mayores beneficios mayor deterioro del campo pero un mayor beneficio individual planteaba claramente un beneficio individual sobre el beneficio colectivo y claramente decía que si todos los pastores hacían lo mismo entonces se transformaba en un desastre ¿Cómo puede hacer uno un paralelismo con esto? Bueno el preventivo es una oportunidad terapéutica pero desde punto de vista ético uno no puede aceptar per se la oportunidad terapéutica ni declinarla per se uno tiene que tenerla explicada entonces una de las explicaciones que uno tiene que plantear en lo que es donante preventivo es la regulación del sistema el donante preventivo tiene que estar regulado por el sistema ¿Para qué? Para garantizar el control la trazabilidad la equidad la eficiencia y las opciones estos requisitos solo se satisfacen si uno hace una lista de espera esto lo sabemos todos y si está lista de espera nacional para que se mantenga la equidad y dado que cuando uno va a plantear los criterios uno puede plantear dos criterios un criterio de lista de espera o de tiempo lista de espera o un criterio de resultado claramente en este caso lo que tiene que primar es el criterio de tiempo en lista de espera para poder trasplantarse interesante ver que en cuanto a utilidad justicia y hay descrito lo que se llama un doble efecto en en bioética y en filosofía ¿por qué? porque hay dos criterios éticos que son decisivos en la elección el beneficio o sea que maximiza maximiza la utilidad y la justicia que maximiza la equidad en la distribución el beneficio no puede ser el único criterio a considerar porque es un enfoque puramente utilitario y hay tres factores que son fundamentales para equilibrar utilidad y justicia uno es el estado médico actual del paciente ¿por qué? porque la persona debe tener todas las personas deben tener derecho a estar tan bien como cualquier persona la otra es la urgencia médica la disminución inminente del estado de salud como por ejemplo puede ser un último acceso vascular o la baja probabilidad de conseguir un órgano por ejemplo puede ser la hipersensibilidad y la otra cosa es la necesidad a lo largo de la vida porque algunos pacientes van a decidir no trasplantarse en forma inmediata teniendo en cuenta y aclarándoles que estos pacientes van a recibir órganos de menor calidad para seguir con el tema cuando uno evalúa este doble efecto este doble efecto se refiere a situaciones en las cuales un hecho que hace el bien tiene como consecuencia un hecho malo o sea situaciones que una acción caracterizada por un fin positivo tiene un resultado negativo o no deseado en cuanto a trasplante el bien es para el paciente que se trasplanta y el malo el resultado malo sería consistente con el hecho que el paciente que está esperando se queda esperando porque se trasplantó otro y ahí empieza a verse la trasgresión del estado del principio de justicia por lo tanto para poder salvar este doble efecto desde la filosofía de la ética estas acciones dirigidas a algo bueno que genera algo malo son aceptados son aceptados solamente si se cumplen estos factores que les voy a decir acá si se cumple que el objetivo principal de la acción y la acción misma debe ser bueno o sea que lo primero es estamos buscando una cosa buena segundo que el resultado negativo no debe ser buscado solamente busco el bueno tercero que el resultado bueno no debe ser una consecuencia directa porque hubo un resultado malo y cuarto que el resultado bueno o positivo que se persigue debe ser proporcional a la consecuencia negativa quiere decir que el bueno tiene que ser más alto más grande que el malo cumpliendo esto desde el punto de vista ético uno puede hacer un aval bioético de la distribución de órganos para trasplato ¿cuál es la experiencia en nuestro país? de acuerdo al INCUCAI y a lo que hemos decidido en las comisiones asesoras se decidió hacer una nueva asignación para eso les cuento que nosotros tenemos criterio de confección de listas donde asignamos primero por grupo sanguíneo y edad y priorizamos al hipersensibilizado al seromismat y al último exceso vascular y después usemos un puntaje que da el orden de prioridad que suma la antigüedad la edad el cantidad y calidad de antígenos no compartidos y el puntaje adicional por alguna situación especial ¿qué es lo que vamos a ver en el caso de los preventivos? esta parte de lo que nosotros decimos en Argentina es el tiempo en lista de espera el receptor de la fertilidad para ser preventivo se puede incluir en esta en esta categoría no empezó diálisis y tiene a acreditar un clínico de creatina menor o igual a 15 para esto lo importante es ver cómo se toman los tiempos y fíjense que el primero que compite con él que tiene un día de diálisis tiene tres puntos más o sea que el valor del tiempo en diálisis da un puntaje adicional para que convence este paciente que no tuvo ningún tipo de diálisis ¿cómo nos ha ido en la Argentina? en el trasplante adulto solamente tenemos experiencia en donante vivo y lo que vemos claramente es una muy buena sobrevida del paciente con respecto al donante que inició diálisis al trasplante que inició diálisis y en pediátrico tenemos experiencia porque nosotros podíamos hacer cadavéricos con pediátricos no iniciados diálisis hace muchos años tenemos experiencia en vivo relacionado fíjense una mejor sobrevida se cruzan o se están acercando hacia los 14 15 años y en el cadavérico que también existe experiencia que se cruza a los 14 años y esto es tema de otra charla que tiene que ver con la adherencia de los pacientes adolescentes no puedo mostrar por supuesto siempre agradecerle a Eliana Vicignano que me mandó las curvas y no puedo mostrar datos de cadavéricos preventivos porque a la fecha se trasplantó uno solo los mensajes de mi charla para terminarse que trasplante renal preventivo tiene mejor resultado de sobrevida o supervivencia injerto y receptor que trasplante renal de pacientes en diálisis que evita los inconvenientes de diálisis y disminuye el gasto que debe ser ofrecido a todos aquellos pacientes que tengan la posibilidad de un donante vivo respetando la autonomía del donante y esto es el aspecto ético que no dije antes del donante vivo que el rango de filtrado tiene que estar entre 10 y 15 que demostró los mejores resultados y con rango menor de 15 debe ser un requisito para ingresar a la lista de espera y que la asignación de órganos del donante fallecido debe realizarse cumpliendo los criterios éticos de beneficio y de justicia la charla de Rubén espectacular la verdad que aprendí mucho Rubén nosotros el año pasado decimos 30% de preventivos así que acá es un poquito distinto que lo que acabas de contar pero en la época de COVID el 40% de los pacientes trasplantados con órganos de COVID positivo eran preventivos después podemos charlar ahora hacer una publicación sobre el tema la otra forma que es muy importante de expandir el pool de órganos es tomar o considerar trasplantes con órganos delantes vivos que tengan algún tipo de cómodidad como la hipertensión arterial síndrome metabólico obesidad vamos a hablar un poquito más de hipertensión que de otra cosa pero porque cambiamos las definiciones y porque es una enfermedad muy prevalente por lo menos en Estados Unidos lo mismo puede ser en Argentina pero como ustedes saben la definición de hipertensión arterial cambió desde 2017 es mucho más sensible el diagnóstico es mucho más baja los rangos para clasificar como hipertensos vamos a ver vamos a evaluar cómo evaluamos la presión arterial en los donantes vivos qué hacer con la hipertensión arterial preexistente en los donantes vivos cuál es la asociación de hipertensión arterial con la función renal protinuria mortalidad en el periodo de post donación y vamos a después hacer un par de comentarios sobre donantes obesos como saben trasplantes es una dispositiva vieja pero y está actualizada pero dejó la misma porque no cambia en mucho pero prácticamente la nación donante vivo se hace en todas partes del mundo esto es esto es data del 2019 tres años cuando uno se fija en la tasa de donación cadavérica podemos ver que países como España Francia como todos sabemos Estados Unidos etcétera están a la cabeza pero cuando después vemos la tasa de donación o el nombre el número de donantes por millón de habitantes donantes vivos vemos que cambia significativamente el orden de los países con Turquía a la cabeza a la vía saudita los países bajos Corea el sur Israel etcétera después viene Estados Unidos es el primero de las Américas y después le viene más abajo nuestra diapositiva se me corrió un poco pero México con segunda Estados Unidos en América después tenemos que seguir bastante para abajo hasta llegar a Argentina sería el tercero El Salvador etcétera es decir que hay oportunidad de mejorar con respecto a este tema que dicen las guías que digo que no son las que seguimos en Estados Unidos en Estados Unidos seguimos las guías del UNO que sería el INCUCAI pero muchos países se han adoptado y en Estados Unidos también las usamos pero no son mandatores para nosotros bueno pero lo que dice es que hay que evaluar la operación arterial usando una técnica correcta que es muy importante la técnica correcta es muy importante y en dos ocasiones diferentes si es necesario hay que utilizar el mapa de 24 horas y en donantes hipotensos controlar la operación arterial antes de la donación siempre y cuando no haya evidencia de daño de órganos blancos podemos aceptar al donante cómo cambió la práctica en Estados Unidos este es un paper de Didier Mandelbrot y Nikita Gar que está en la Universidad de Wisconsin Didier publicó el primer en el 2005 cuando era fero pero en esa época estos son el porcentaje de centros de trasplantes que mandaron la respuesta a un survey a un survey preguntándoles si tomaban donantes con hipertensión arterial en ese momento un tercio de los programas excluían a cualquier paciente que era hipertenso a cualquier donante que era hipertenso la mitad excluía a todos los donantes que tomaban más de una donadores vivos que tomaban más de una medicación para controlar la tensión arterial un 40% aceptaban hasta dos y después ya prácticamente más de dos medicaciones no se aceptaban hoy por hoy esto cambió prácticamente dos tercios de los centros de trasplantes de Estados Unidos van a aceptar donantes vivos que tomen dos que tengan la tensión arterial controlada con al menos dos medicaciones dos medicaciones el primer paper de Connie Davis y Matt Cooper Matt Cooper es el presidente actual del UNOS donde con datos del ESARTIAR de UNOS se fijaron en ese momento en 2010 reportaron que 2% de los donantes habían donado una tensión arterial de 140 más de 90 y sobre 90 un 6% con atención arterial de 130 y 85 y un 2.5% de donantes que tomaban dos más medicaciones y por supuesto la hipertensión arterial era mucho más prevalente en aquellos pacientes donadores que tenían un aumento del índice de la masa corporal las definiciones cambiaron no es fácil diría no quiero decir que es fácil pero las definiciones de hipertensión arterial recomendadas por American Heart Association uno puede ver que para ser los motensos tienen una tensión arterial de menos 120 sobre 80 cuando la tensión arterial entre 120 y 129 ya es considerada elevada e hipertensión es más de 130 estadio 1 y estadio 2 más de 140 qué tipo de técnicas hay que usar porque es muy fácil tener el resultado incorrecto si la técnica no es la correcta hay varias opciones hay cuatro opciones por lo menos incluir la entidad la primera es la presión arterial del consultorio que es tomada en el consultorio médico por el personal médico la segunda es la presión arterial ambulatoria que es tomada por el paciente en su casa después tenemos la presión arterial que está tomada con un monitor donde secuencialmente toma la tensión arterial seis veces separadas por un minuto en una habitación de forma automática sin la presencia del personal médico con el paciente posicionado de una manera especial y con la habitación con la puerta cerrada y sin ruidos etcétera y después tenemos el mapa de 24 horas que todos conocen la definición de hipertensión arterial usando el mapa es más estricta por supuesto y tenemos que el promedio de 24 horas para catalogar hipertensión arterial es de más de 125 sobre 75 la diurna es un poco más alto que la nocturna a ver permítanme que corra esto quiero ver la diapositiva esta es la que nosotros usamos en todos los pacientes pero también está reportada en JAMA que es la presión automatizada en el consultorio tiene tres componentes el promedio de cuatro o seis tomas secuenciales separadas por un minuto la utilización de un dispositivo completamente automatizado es decir que no esté un personal médico tomando la tensión no tener que el paciente esté solo solo en la habitación como dije acá que tiene que estar en la habitación tranquila y hay un estudio que se publicó en JAMA internal medicine en 2019 demostrando que esta técnica relaciona muy bien con la presión arterial diurna tomada con mama es decir que puede reemplazarla es mucho más menos costosa y no requiere el paciente tener el monitor 24 horas esta es la máquina ahora cambiamos ahora tenemos una nueva esta es una máquina vieja pero prácticamente esto es lo que uno ve la máquina automáticamente después transmite esta información al al electrónico a la historia clínica electrónica pero ustedes pueden ver que la primera que se descarta y generalmente es alta este es un donante después ya empieza está separada por un minuto empieza a bajar ustedes pueden ver que eventualmente después de la tercera o cuarta depende de la persona a veces después de la segunda o tercera medición ya se estabiliza la tensión arterial a veces hay que llegar hasta la cuarta o quinta para que se estabilice pero toma el promedio y este donante tenía 127 sobre 74 pero si tomamos la primera el 148 sobre 80 es decir que es muy importante utilizar la técnica correcta hay varios estudios hay metanálisis demostrando que este tipo de medición de la tensión arterial es muy correlaciona muy bien con el mapa voy a pasar esta diapositiva pero ustedes pueden ver también que hay estudios de metanálisis publicados en el 2019 también donde uno puede ver que en general la técnica esta corrección era muy bien prácticamente no hay diferencia entre la técnica de automatizada comparada con la tensión arterial diurna tomada por mapa entonces si uno tiene si tiene posibilidad de utilizar este método la medición es fundamental como sabemos tenemos que usar la mejor tecnología que podamos el mapa de 24 horas es costoso requiere dispositivos no es difícil entonces nosotros lo que hicimos tenemos que bajar costos porque nosotros evaluamos más o menos 300 dólares por año más o menos hacemos 2 o 3 por semana y nos devolvían los monitores se perdían el correo porque la gente acá vive mucho más distancia a lo mejor que en Argentina entonces decidimos ver en qué pacientes donantes valía realmente la pena tomarle la presión arterial con mapa versus la automatizada estuvimos 378 donantes en el término de 2 años y lo que hicimos y lo que encontramos es que un tercio de de los donantes tenían una tensión arterial demasiado de 120 sobre 80 a ellos le hicimos el mapa y después ahora les voy a mostrar solamente la mitad de ellos tenían hipertensión arterial estas son las características de la población que estudiamos ustedes pueden ver que está asociado con una tensión arterial más elevada como ustedes saben mayor edad mayor índice de masa corporal en la NGFR no tenía asociación y lo que sí estaba también por ejemplo muy asociado a la tensión arterial ambulatoria durante el día diurnia del mapa cuando tomamos por el mapa entonces lo que después hicimos es que íbamos bajar costo queríamos ver quién realmente necesitaba esta técnica del 67% de los pacientes que tenían tensión arterial normal por esta técnica utilizando el mapa 10% tenían tensión arterial era hipertensión arterial enmascarada que eran 24 pacientes tenían una tensión arterial de 133 sobre 80 y inclusive un 2% 4 donantes tenían una tensión arterial de más 140 sobre 90 es decir hay posibilidades de utilizando esta técnica de tener donantes que tengan hipertensión arterial enmascarada entonces pero para aquellos pacientes que tenían una tensión arterial de menos 120 sobre 70 de la parte de la que está equivocado la correlación digamos la cantidad de donantes que tenían esta hipertensión arterial era mucho más baja pero ustedes pueden ver en esta diapositiva acá tenemos la tensión arterial medida por el sistema por el mapa y esto por el automático ustedes pueden ver que depende de la definición que se use una más estricta que la otra siempre va a haber donantes que va a tener en los que podemos encontrar hipertensión arterial enmascarada así que hay que tener cuidado este paper lo publicamos hace un par de años ya pero lo que hacemos ahora es si la presión arterial en la oficina es de más de 120 sobre 78 solamente el 2% de los donantes van a tener hipertensión arterial enmascarada entonces en general ahora si un paciente tiene una hipertensión arterial de menos 110 sobre 60 ni siquiera le hacemos el mapa porque eso va a ser prácticamente ningún donante tiene hipertensión arterial enmascarada hipertensión diastólica aislada también es algo que encontramos comúnmente pero hay varios estudios que demuestran que no hay mayor aumento de enfermedad cardiovascular en aquellas personas sanas que tienen hipertensión diastólica aislada ¿Cuáles son las implicaciones para los donantes a largo plazo? ¿Qué le pasa al donante a largo plazo? Este es el primer paper de Steve Textor y Sandy Taylor de Mayo Clinic donde primero demuestran como les acabo de decir que cuando tomamos la tensión arterial con negro sería en oficina por medio de un médico siempre es mucho más alta que la tensión arterial tomada por mapa esto ya lo sabemos pero son los primeros que los demostraron en donantes vivos lo segundo que demostraron en este paper Transplantation 2004 es que aquellos donantes que eran hipotensos comparado con los que eran normotensos este solamente seguimiento de un año tenía la misma cantidad de el mismo porcentaje de pérdida de función renal en los hipertensos comparados con los normotensos y la microbiominuria no era diferente en los hipertensos y normotensos el único tema es que este es un año de seguimiento nada más pero fue el primer paper a partir de este paper es cuando empezó a cambiar la práctica de Estados Unidos este también es un buen paper salió del año pasado o de hace dos años en un estudio inglés donde estudiaron 400 donantes 306 siguen estudiando follow up 168 eran donantes y 138 eran controles y luego tomaron la atención arterial antes y después de la donación a este grupo y lo compararon con el con el grupo de donantes no de de control interesante a los 6 meses aquello apenas pero no era estadísticamente significativa aquellos donantes que tenían aquellos donantes tenían un aumento de la tensión arterial de 2 milímetros de mercurio comparado con la pérdida de 1.2 de baja de tensión arterial si uno tomaba la tensión arterial en la oficina pero si uno hacía el estudio de 24 horas no había diferencia entre uno y el otro grupo y se había tener cuidado con la técnica más que nada este es un estudio también de de la clínica Mayo y yo soy un compañero mío de 950 donantes vivos con seguimiento de por lo menos 10 años un cuarto de los donantes de los 950 son de clínica 10% con hipertensión arterial biopsias del protocolo o sea hacíamos no hacemos más biopsias de protocolo en el donante y estudiaron la asociación que había entre hipertensión arterial en un momento de la donación con respecto a función renal y proteín lo que primero pueden ver por supuesto que aquellos pacientes donantes que eran hipertensos por supuesto tomaban más medicación 10% de la medicación el 20% de los donantes tenían atención arterial de más de 140 hasta de 90 el 16% de la ondipo esto es la parte de la demografía del grupo pero cuando uno mira si había asociación entre hipertensión arterial y función renal después de la donación lo que uno puede observar es que ninguno de los estos 10 años de seguimiento ya sea hipertensión arterial diagnosticada por la toma de medicadentos obtención arterial de más de 140 hasta de 90 130 hasta de 80 etcétera etcétera no había asociación entre función renal y hipertensión arterial al momento de la donación 900 pacientes donantes la mayoría caucasi y tampoco se asociaba con proteinuria con excepción de aquellos donantes que eran non-dip porque no tenían el dip a la noche perdón aquellos que eran muy pertenezos también tenían asociación con menor función renal pero con proteinuria este es un estudio de Hassan Ibrahim y de Arthur Mata también el mismo número de donantes 904 creo que son tres centros Alabama Minnesota y la clínica Mayo 900 donantes vivos con hipertensión al momento de la donación definida por tensión arterial de más de 140 sobre 90 o en tratamiento recuerden muchos de estos donantes durante los años 90 esta tensión arterial era aceptada como normal comparados con 7800 donantes vivos sin hipertensión arterial 14 años de seguimiento y el objetivo era estudiar la asociación de hipertensión arterial con mortalidad enfermedad cardiovascular proteinuria tasa de filtración vulnerable más baja y diálisis y una vez más tampoco pueden demostrar ninguna asociación con un aumento de riesgo en relación a hipertensión al momento de la liberación con respecto a mortalidad enfermedad cardiovascular diabetes etcétera entonces este otro estudio diferente también con el mismo número de donantes también que son centros no son estudios nacionales pero son de centros donde se hace mucho trasplante vivo ahora si uno mira la data del ESAR-TR de UNOS hay un riesgo de enfermedad de enfermedad renal terminal en aquellos donantes aniosos que tienen hipertensión arterial entonces cuando miramos solamente el grupo de donantes vivos mayores de 50 años 24.000 donantes de los cuales 2.200 un 10% tenían hipertensión arterial se cursó la data con el registro de diálisis y mortalidad de Estados Unidos y un seguimiento de 15 años más o menos como los otros estudios ahora sí en esta población se ve una asociación de vuelta esto es un estudio de registro entre incidencia de enfermedad renal terminal en aquellos donantes que eran hipertensos comparados con aquellos donantes que no eran hipertensos no había mayor mortalidad pero sí había mayor incidencia de enfermedad renal terminal es decir que aparentemente en donantes de mayor edad sí hay una asociación cuando uno se fija la misma data con todo el cojón entero en la corte entera no hay diferencia pero sí en el subgrupo de mayores de 50 años con respecto a obesidad voy a mantener bien simple porque podemos hablar de lo que nosotros por ejemplo hacemos pero este es un estudio que no también utilizó el registro 120.000 donantes vivos en Estados Unidos 20 años de seguimiento la obesidad está definida como un índice de masa corporal de mayor o menos 30 nosotros aceptamos hasta 32 empezamos la evaluación con 35 le pedimos que baje en peso y si llega a 32 la dejamos donar y estudiaron la asociación que había entre índice de masa corporal con hipertensión arterial y hipertensión arterial y lo que uno puede ver primero es que a partir de los 7 8 años aquellos donantes que eran obesos tienen mayor incidencia de enfermedad renal comparado con aquellos donantes que no eran obesos obesidad definida por índice de masa corporal de mayor o menos de 30 ustedes pueden ver acá como el riesgo aumenta que eran factores protectores que estaban asociados con mayor incidencia de enfermedad renal terminal es sexo masculino afroamericanos comparado con no afroamericanos y aquellos pacientes que tenían un tenían menor tasa de fitos que no afroamericanos que tengan una evolución menos favorable y que aquellos con presión arterial tendría que agregar acá perdón con excepción de posiblemente donantes más añosos ah no acá lo tenía escrito bueno muchas gracias a todos con excepción y con excepción no 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 no